¡Hola amigas! Bienvenidos una vez más al canal Recetas Aguililla. El día de hoy les traigo esta deliciosa receta de unos camarones en salsa de chipotle. Además les voy a dejar la receta de este arroz y estas deliciosas papitas. Acompáñenme. Pues yo voy a estar empezando por hacer estas papitas porque van en el horno. Tengo yo papitas cambray de esas chiquitas están lavadas, cortadas. Le ponemos un poquito de paprika en polvo. También le voy a estar poniendo un poquito de chile en polvo que ya trae ajo. Obviamente no puede faltar el chile chipotle en polvo también que está riquísimo. Le van a poner pimienta al gusto y no puede faltarles tampoco el ajo. Yo tengo sal de ajo pero pues ustedes no tienen de este que ya pues viene saladito pueden ponerle un ajito finamente picado o ajo en polvo y pues ya nada más le van a agregar sal al gusto. Ya por último le van a estar poniendo lo de media barra de mantequilla o unos pedacitos de ahí nada más para que pues esto quede doradito. Le vamos a tapar con aluminio y la metemos al horno a 350. Después de unos 5 minutos la vamos a sacar y la movemos nada más para revolverle todos los ingredientes. La volvemos a tapar con el aluminio y ahí ahora sí la vamos a dejar que termine de cocinarse. También vamos a preparar la sopa de ajo. Yo le pongo una barrita de mantequilla o una cucharada grandecita de mantequilla. Le vamos a poner dos tazas de arroz y lo vamos a semidorar. Solamente poquito. En la licuadora ponemos una taza de agua. Vamos a poner una cucharada de consomé de pollo, ajo y cebolla y pónganle bastantito ajito porque como es una sopita de ajo pues tiene que saber a ajo. Cuando vean que el arroz empieza a dorar le van a agregar lo que licuaron en la licuadora. Luego le van a estar poniendo 3 tazas de agua más porque recuerden que le pusimos 2 de arroz por lo cual le tenemos que poner 4 de agua. Le van a poner sal al gusto, van a pelar zanahoria y la van a cortar en pedacitos. También ejotes cortados en pedacitos. Le puse una lata de elote del que ya está cocidito y por último le puse también un poquito de cilantro cortadito. La vamos a tapar y la dejamos cocinar a fuego bajito. En la licuadora vamos a estar poniendo chile chipotle al gusto. Ponemos una lata de media crema. Utilizaremos dos botecitos de crema de la que a ustedes más les guste. Yo voy a estar utilizando de esta marca. También voy a ponerle un poquito de leche a los pomitos para extraerle toda la crema y vamos a ponerle en cantidad de... sería un vaso de leche en total. Le ponemos sal al gusto y dejamos que se quede bien licuadita. Pues así tiene que quedar esta consistencia. Tengo también aquí los camarones ya limpiecitos y yo lo único que hice fue dejarles la colita. Están lo más secos que pude. Vamos a poner una barrita de mantequilla a derretir. Le ponemos cebolla picada, una cucharada de ajo en polvo, poquita pimienta molida, una cucharada de paprika. Le vamos a estar poniendo chile chipotle en polvo. También le voy a estar poniendo una cucharada. Ustedes le pueden poner al gusto. Le ponemos también sal al gusto. Vamos a mover esto y cuando ya la mantequilla esté bien caliente le van a agregar los camarones. Ya nada más queda remover todo esto para que pues los camarones agarren todo el sabor de los demás ingredientes junto con la mantequilla. Los dejan dorar un poquito porque recuerden que si los dejan pues que los camarones estén demasiado cocidos o demasiado dorados pues les van a quedar chiclosos y además el camarón va a quedar muy chiquito. Si quieres que estos camarones te queden perfectos cuando veas que el color les cambia un color anaranjado es el momento de agregarle la crema de chipotle y no te preocupes no te van a quedar crudos. Después que se los agregues le vas a poner un poquito de cilantro picadito. Lo vamos a dejar hervir por sólo tres minutos y es todo. No la vamos a dejar mucho tiempo porque pues no quedarían perfectos. En lo que me tardé en preparar los camarones pues se terminó de cocinar la sopa de ajo y estas papitas. Ya anteriormente les había subido una receta de papas a la diabla pero esta receta es mucho más fácil que la otra así que yo los invito para que la preparen. Si algún día quieren hacer pues algunos camarones o pues simplemente hacerlas así solitas para botanear. Estas papas quedan muy ricas. Bueno pues hemos llegado al final de esta nueva receta espero de todo corazón que esta receta les haya gustado y haya sido de su agrado. No se queden con las ganas de prepararla para que vean lo delicioso y lo fácil que está hacerla. Espero que les guste y nos vemos en el siguiente vídeo si dios quiere.